No, no, estamos viendo a ver qué pasa, de momento entreno de lleno con la liga, pero lo más posible es que salga préstamo. Sí, sí, estamos viendo a ver qué posibilidades hay y ver si se llega a un acuerdo. Claro, Santana D es un buen equipo, viene con el impulso del ascenso y creo que va a pelear cosas grandes en este torneo que viene. Pues la verdad siento que es una bonita oportunidad para demostrar, para valorarme yo como persona y retomar mi mejor versión. Al fin y al cabo lo importante de esto es tener minutos y prepararse bien.